Son las 8 y 35 minutos, continuamos de nuevo en la mañana, por acá por la mega. Oye, nos quedamos esperando la invitación a Miraflores, porque la semana pasada, justamente a estas alturas, a este día, ya se estaban reuniendo los dueños de Televen y de Benevisión con Nicolás. Luego el miércoles, los nuevos dueños de Globovisión. Y quedamos a la espera de esa invitación, porque la habíamos pasado también. A mí me encantaría, y yo tengo tantas cosas que decirle. Me preocuparía un poco, porque seguro que si nos reunimos, sacan dos horas de música mega. Por favor. Y llega el oso y lo sacan al oso. A mí me encantaría asistir y decirle y preguntarle tantas cosas, Nicolás. Lo sacan a, ¿qué te digo yo? Hazlo fuera hoy, hazlo fuera hoy, para verlo con el atuendo que lo dejaron en la ropa. En Bolivia, sí. Lo que le dieron en Bolivia. Sí, con el casco. Ese baño de frutas y flores que le cayó encima. Sí, sí. Oye, y los dos, haría Evo con una torta así y el otro, digo, esto va a ser una cuña Mastercard. No, no, una particularidad en esta reunión del fin de semana, porque dieron una rueda de prensa conjunta. Estaban Evo y estaba Nicolás. Primero habló Nicolás y luego habló Evo Morales. Nunca había visto yo a los bolivianos aplaudir con tanto furor, orgullosos del discurso tan complejo y cargado de conceptos de Evo Morales. O sea, Evo nunca sonó tan profundo como al lado de Nicolás. No, sí, sí, los pollos, los pollos, los pollos, los pollos que han alimentado con buenas son las que producen la homosexualidad. Y todo el mundo, este hombre es un sabio, este hombre es un sabio. Nicolás al lado así como, bueno, como siempre. Son las 8 y 37, luego Nicolás, ustedes lo recuerdan, Nicolás va por el mundo ahora regalando, osequiando retratos del expresidente. También lo ha regalado, de Chávez, entonces va, bueno, por supuesto, Evo cuando recibe la fotografía, dice, pues ya tengo como 20. No, pero esta es, esa seguramente no la tenía. Ah, no, no, posiblemente. Claro. Y la torta de panzote ese que le regaló ellos. ¿Y vos vas a regalar el trillote donde pone tanto? Son las 8 y 37, bienvenida a la banda Chuchu Guasa. ¡Ah, ya! Chuchu Guasa. ¡Woo! ¿Cómo están? Bueno, Chuchu Guasa, Antonio Carlos y RR, que no le gusta que le digan Robert. ¿Por qué no te gusta que te digan Robert, RR? Es una cuestión... Llámame, Miguel, llámame. Hoy gana la serie de televisión Dinastía, Falcon Crest. ¡Ah! Ahí siempre había alguien al que llamaban por las iniciales de su nombre. Sí, sí, sí. Hackman, sí. Claro, RR, JR. JR, la cosa. JR, claro. ¿Cómo les va? Bien, vale, bueno. Cansado, son, ¿qué? Catorce pisos, ¿no? Para llegar acá. Ah, bueno, bajando. Subiendo esos más. Ah, subiendo esos más. Le estamos haciendo servicio al helipuerto. Sí. A menos aquí hay planta eléctrica en este edificio, ¿no? Están arrancando una gira nacional. Sí, sí, sí. Arrancando una gira nacional con este nuevo promocional que se llama Nunca Será Igual. Y, por supuesto, tenemos que traerlo acá a la mega, ¿no? A ver, digamos, este es el promocional de la nueva producción de Un Nuevo Día, ¿cierto? Un Nuevo Día, sí. Es la nueva producción discográfica. Esta es nuestra segunda producción discográfica. Producción Nacional Independiente, por supuesto. Y, nada, viene cargada de full fusiones, de reggae, ska en base. Y fusionándolo en este disco con más pop y rock para hacerlo un poco más comercial. ¿Cuánto se demoraron entre la primera producción y esta? Sí, como un año. No, entre la primera producción y esta. Mira, RR, te voy a llamar Robert. Como cinco años. O sea, dijiste uno y te pensaste que fuera cinco años. ¿Cinco años? Sí. ¿Y por qué tanto tiempo? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la primera producción, Luis, salió como un pelo atropellado. La hicimos como muy rápido. Yo pensé eso. Yo le estaba comentando, le digo, oye, la primera fue como... O así como, no sé. Agarró una bola así. Entonces quisimos como que darle ahorita con más suavidad, presentar más temas. Se fueron de palo cinco años, ¿cómo? Sí, se va. Vamos a tomándolas ahora con más calma. 15 años más tarde. Eso sí. Ahora está listo. Año se va. Miren, ajá. Y háblenos de cuál es la intención de la banda. O sea, cómo se reunieron, cómo se conocen ustedes tres. De dónde viene la formación del grupo. Bueno, la banda se forma a nivel universitario, ¿no? Son panas que nos conocimos en la universidad. Y después que nació el proyecto, pues hasta ahí llegaron los estudios. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. Como que no... Sí, suele suceder. Bueno, nada. No, sí, la banda nace como banda garaje, ¿no? Como nacen muchísimas bandas en Venezuela. Y después, bueno, sacamos el primer disco y la cosa fue buena. Y empezaron los toques. A ver, define buena, define buena. O sea, ¿qué fue lo que les dijo ustedes? Dimos el paso correcto. Consiguieron novia. Sí, una de esas cosas fue este. No, bueno, toques fuera y dentro de nuestras fronteras. Sondar en radio a nivel nacional. Que ya la gente empiece a solicitar tus temas. Creo que eso es la definición de buena vida. El éxito no lo es todo en la vida. ¿Quién es el que menos participa en las entrevistas de ustedes? A ver, déjame adivinar. Lo que pasa es que Carlos no deja hablar a nadie, ¿vale? Es el cadena. Pero bueno, no, pero no sueltes el micrófono, viejo. Aprovecha tu momento. El micrófono no se puede agarrar. Alota dos chinazos ahí, Ricardo, por favor. Gracias. Mira, y entonces, en este lanzamiento nuevo, ¿qué esperamos de Chucho Guasa? Mira, es unos temas cargados de mucha fusión, muy tropical, combinado con salsa, chacha y un poco más comercial. No llámalo Luis, nada de chacha. A él no le gusta que le diga que así. Él cuando yo me llamaba en chacha. Sí, 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 sí. Y bueno, es un poco más comercial lo que hicimos en la segunda placa discográfica, que en la primera, hicimos implementar un poco más de ritmos tropicales. Mira, ¿y qué? Obviamente tú no eres el que canta, ¿no? Sí. Bueno, yo soy el locutor de la banda. Mira, ¿cómo que dos de los sencillos fueron escritos a cuatro manos? Sí, bueno, lo que pasa es que el disco lleva 11 temas, de los cuales 9 son míos y en dos tengo participación. Por eso es que hablas tanto, ¿eh? Por eso es que hablas de la tema tú. En dos tengo participación con otros dos panas y por eso digo que son a cuatro manos. Ahora, y en cuanto, digamos, a la ejecución de los temas, ¿tuvieron artistas invitados, músicos invitados? Deja que hable en RR, ¿vale? Sí, bueno, sí, está el maestro Agelvi, Antonio Soca, ellos son los productores del disco y, bueno, ¿cómo se llama? Ay, vale, entonces, pon en orden todo. Está Gerardito, luego se me va el nombre. Oye, me desespera. Miguel, Guillermo, Luis, ya. No, 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 Gerardo. No, no, Miguel, ¿qué era? No, no, Miguel. Y bueno, la noción del ritmo de aquí de la banda. Mira, ven acá, ¿todo bien por la casa? Sí. Todo bien, familia, bien. Para los músicos tienen que entender que estas son altas horas de la madrugada. No venga con ese cuento. Nosotros hemos entrevistado aquí a cientos de miles de músicos y nunca había pasado esto. Escúchame. Bueno, no había pasado tan rápido. Eso es que está en una guitarra, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Podríamos escucharles estos cargos. ¿Saben usarla? Sí, cómo no, vale. Por favor, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, por fin RR hace algo. Chuchu, chuchu, guasa. Por favor, vale. Mira, ven acá. Ustedes están abiertos de repente a hacer... Nosotros estamos buscando banda. Ok. Nosotros queremos cantar una banda. Mira, y te tengo una, se llama Luis Vampiro. ¿Te estás interesado? No, esa no, esa no. Ah, bueno. Es que esa no, esa no. Ok. Ustedes están... Bueno, ya sacaste la guitarra, no sigo hablando. A ver, ¿qué van a tocar? Bueno, podemos hacer un extracto de este promocional que se llama Nunca Seré Igual. Suena algo más o menos así. Si la experiencia no te ha hecho mucho bien, muchos amores han pasado, ya lo sé. Pero te pido una oportunidad para que veas tú conmigo amanecer. Por otro lado, sé que yo soy el peor, porque otras veces lastimé tu corazón. Pero es que entiende que no había sentido yo esto tan grande que siento por ti hoy. Y mientras yo espero por ti, y te juro, mi niña, que no veo llover, y el cielo se mantiene siempre gris. Y mientras tú decides qué hacer, mi vida de un himno sujetada está sin ti. Y el amanecer ya nada nunca será igual. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, nada nunca será igual. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, y nada nunca será igual. Oh, ah, oh, ah, nada nunca será igual. Y nada nunca será igual. Si la experiencia no te ha hecho mucho bien Muchos amores han pasado, ya lo sé Pero te pido una oportunidad Para que veas tú conmigo amanecer Por otro lado sé que yo soy el peor Porque otras veces lastimé tu corazón Pero es que entiende que no había sentido yo Estoy tan grande que siento por ti hoy